La creatividad de la mujer es algo que distingue a la fémina, muchas veces de otros seres humanos. Su calidez, el alma que ella puede dar a conocer, y es así como Mirna nos demuestra lo que una mujer puede hacer con el arte, pero a la vez sosteniendo a su familia. Mirna Lisset Verducido Ella es una mujer guatemalteca, artesana de piñatas, madre de un hijo y ganadora de muchos concursos de piñatas. Un arte que lleva en las venas. Es así como nos cuenta Mirna, una mujer que desde pequeña creció viendo este arte, el cual ella ha adquirido, buscando un talento innato, el cual le ha dado tantos frutos. Nací en lo que es este arte tan bonito que es la elaboración de piñatas. Pues desde pequeña traje como que el don de hacer este arte. Me gusta mucho la escultura, la pintura, pero creo que este es el trabajo que Dios me dio para que yo lo pudiera hacer. Me siento feliz de hacerlo y pues trabajando ya este año, cumplo 25 años de estar elaborando piñatas. Rompiendo paradigmas fue como Mirna al ver la necesidad de sus padres, inició y demostró su talento, creando piñatas, buscando sobresalir en un mundo diseñado para los hombres. Por la misma necesidad de poder sacar el trabajo, pues me lancé a lo que era la armazón en lo que es este trabajo. Somos pocas mujeres que hacemos la armazón. El emprender ha sido una lucha constante, pero el sacar adelante a su hijo ha sido ese motor que día a día Mirna ha puesto, buscando florecer un negocio y tratando de conservar una bella tradición. Empezar el negocio no es fácil. Si hablamos personalmente, creo que uno tiene temores de salir adelante y luchando con el tiempo, la economía, con la vida personal. Un trabajo que es más que sonrisas. Sin embargo, la vida no ha sido fácil, pero Mirna nunca pierde el ánimo mostrando su mejor rostro. Estoy feliz con lo que hago, que yo creo que es lo más importante. Dios ha sido generoso y yo creo que con mi vida ha sido más que generoso. Yo pongo mucho esfuerzo en mi día y todos los días que me levanto a hacer las cosas lo mejor que puedo. Yo creo que ese es el secreto. Bueno, y esta es la historia de Mirna, una mujer de lucha, una mujer que también está expresando sentimientos a través del arte, porque hacer piñatas, elaborar piñatas es un arte y estas son las mujeres que hacen grande nuestro país. Las mujeres que colaboran incluso con la economía familiar y la economía y el desarrollo de esta sociedad.